Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. En la región sur del país y en todo el territorio nacional por medio de las diferentes plataformas y redes sociales. Así es que bienvenidos y bienvenidas. Bueno, hoy pues nos place muchísimo conversar con el excapitán don Eliezer Chacón. Cualquiera de las de Eliezer Chacón, famoso Chaconcito, ¿verdad? Para ir ambientándonos. Bueno, Chaconcito estuvo 34 años en el tránsito, también fue guardaespalda en la Embajada Americana y se ha desempeñado en diferentes cargos que dejemos que sea él ahorita en el transcurso de la conversación que nos cuente parte de su vida que es muy extensa. Me honra haber venido hasta su casa aquí de Buenos Aires de Punta Arenas. Tenía tiempo de no verlo, mi amigo. Muy buenas, gusto saludarlo. Igualmente, don Frank, el gusto es mío. Dios te bendiga. Muchas gracias por la visita que nos tomó en cuenta. Bueno, con demasiado gusto. Lo veo muy bien. Gracias a Dios. Bendito sea Dios. 84 años. 84 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Demasiado. Me parece a uno que es mentira llegar a estas edades. ¿Verdad? Bueno, le pasé a los abuelos míos que murieron antes de esta edad que tengo yo. Antes de 84 años. Imagínate. ¿Y cómo se siente? Claro, por dicha bien, gracias a Dios. Bendito sea Dios. Los nietos son los que me tienen con fortaleza. Los nietos. Me hablaba este capitán que son 27 nietos. 27 nietos. Los dos menos ritos, los tengo aquí de vecinos, son los hijos de Alexander. Ajá. Sí, ya uno va para tres años y el otro tiene siete meses. ¿Y nueve hijos? Y nueve hijos. Tengo seis varones y tres mujeres. Ajá. Bueno. Bueno, Chaconcito, entramos en materia. No sin antes, pues nuevamente agradecerle su participación en las huellas de la historia. Oficial de tránsito, cuéntenos parte de su vida, de su infancia, de su niñez, de su infancia, su juventud. ¿Dónde nació este Chaconcito? Sí, yo nací en Naranjo y Alajuela. Naranjo y Alajuela. Nací un 21 de marzo de 1940, un viernes santo a las tres de la tarde. ¿Viernes santo? Estaba mi madre, bueno, ya mejorándose cuando iba pasando la procesión de Santísimo, a las tres de la tarde. Nací yo, imagínate vos, en Naranjo y Alajuela. Mire usted. Sí, luego pasaron los años y más o menos como a los ocho años que vino la Revolución del 48, ya hubieron problemas. Mi padre se fue para Nicaragua, exilado. Mi abuelito, el papá de mi madre, ya tenía como dos años de haberse venido para el general. Antes nadie decía, perdón, se le va a decir, no, el general. El general. Ni San Isidro, se le va a decir, no, voy para el general, le decía mi madre. Sí, y entonces resulta que, como el mes y el resto del pasado la Revolución, mi abuelo, mi abuelito materno se fue para Naranjo, alquiló un camión de carga y salimos como a las nueve de la mañana de Naranjo. Llegamos como a las ocho de la noche a San Isidro. Llegamos como a las ocho de la noche, había un hotel frente a la plaza, porque el parque era una plaza cuando eso. No existía el Cine Fallas, creo que sí, sino que estaba ese hotel, dicho sea de paso, de un primo hermano de mi abuelita materna. Se llamaba Un Próspero Rojas Leitón. Ahí llegamos, nos hospedamos ahí, y otro día a las seis de la mañana estaba en la carreta con bueyes, dos bestias, esperándonos para llevarnos a Quisarrá. En aquel entonces el río General se pasaba por la parte más ancha, no había puente cuando eso, la parte más ancha se puede decir que era como 100 metros, había que cruzar el río hasta otro lado, el único puente que había era casi ya llegando al puro centro, estaban las cuatro casas que había en Quisarrá, un puente que parecía una casa, tenía techo. Bueno, y ahí fue cuando llegamos y la única casa que había en Quisarrá era la casa de don Abel Sánchez, papá de Paco Sánchez, un gran amigo mío. Dicho sea de paso, la mamá de Paco Sánchez era prima hermana de mi abuelito Ismael Pérez, y era de Atenas, y mi abuelito era de Rosario Naranjo, eran primos hermanos. Ahí estuvimos en esos ranchos, cuando llegamos eran cuatro ranchos, en uno de esos ranchos llegamos a nosotros a vivir, ya había una tía mía, hermana de papá por parte del padre Carián Rodríguez, casada con Rogelio Vargas, y en otro rancho había una tía mía, hermana de mamá, hermana de mi madre, casada con un hermano de Rogelio Vargas. O sea, una tía mía, hermana de mamá, era casada con Franklin Vargas, hermano de Rogelio Vargas, y Rogelio Vargas casado con una hermana de mi padre, ¿me entendés? Y entonces, bueno, ahí estuvimos viviendo en Quisarrá, y me acuerdo que la primera maestra que tuve yo fue la hermana de Paco Sánchez Loreli, Loreli Sánchez, fue la maestra que tuve yo en Quisarrá, en una escuelita donde habíamos como cuatro o seis chiquillos ahí descalcitos, porque ya nos habíamos quedado sin zapatos, y era una pobreza tremenda cuando eso, porque todos lo habíamos perdido nosotros en Naranjo, la finquita que teníamos todos. Y bueno, ahí estuvimos en Naranjo, en el Quisarrá, perdón, y el río Peñablanca se pasaba como a cien metros de los ranchos donde nosotros vivíamos, y te quería contar una historia como al año estar nosotros viviendo ahí, llegó a un matrimonio recién casados, unos gringos, unos norteamericanos, y compraron como 150 manzanas, una montaña completa, porque casi la mayor parte era montaña, ¿sabes? Resulta que se afincaron ahí, no permitían que nadie, nadie se metiera a cazar ningún animal, eso lo conservaron, ellos más bien sembraron plátanos, bananos, y hasta los años, ahora hace poco me di cuenta que los gringos estos llegaron a la vejez, murieron y eso se lo donaron al gobierno. Sí, pero sí, remontándome a ese entonces, me acuerdo que como a un kilómetro de nosotros, buscando para San Francisco, vivía una familia, don Chalí Ureña, dicho sea de paso, lo recuerdo con mucho cariño, ese señor fue muy bueno con nosotros, nunca se me olvida, un Rosario el Niño, llegamos y esa gente, los chicharrones los hacían en una paila, y la primera vez que probé yo chicharrones en ese lugar, bueno, para no casarte con el cuento, ahí estuve yo, casi viviendo como año y medio, cuando nos dimos cuenta que mi padre ya se había venido de Nicaragua, y lo habían cogido un plazo de unos chiles, y lo tenían en la peña, actualmente hoy en el Museo de los Niños, entonces nosotros regresamos, pero no a Naranjo, sino que nos quedamos viviendo en el barrio de Los Ángeles, en San José, en el barrio de Los Ángeles, a como a 200 metros de la iglesia de Los Ángeles, hacia el este, y ahí yo tenía casi 10 años, imagínate cuando eso. Usted vino a Pérez del Valle del General cuando tenía 8 años, y se retornó, ¿Ese primer viaje vino a pasear o a fincarse aquí? Ah, no, no, pasaron los años, pasaron los años, y resulta que, ya te digo, después de que llegamos a vivir aquí en el barrio de Los Ángeles, después de estar casi sin enseñanza, me pusieron a la escuela a Mauro Fernández, en la Mauro Fernández estuvo en primer grado hasta Terrero, a eso iba a ser preguntarle si hubiera estado en la primaria. Exactamente, y después de ahí, nos tratábamos a vivir a, ya cuando mi padre salió de la penitenciaría, gracias a don Chico Orish, dicho sea de paso, un chico era de San Ramón, y la esposa era de Naranjo, el pueblo de nosotros, y por medio de un chico, mi padre salió, y llegó a trabajar en MOP, ya mi padre hizo una economía, y puso un chamo en el mercado Borbón, que antiguamente se llamaba la Plaza de Verduras, pero no tenía techo ese mercado Borbón, ahí llegamos, y todo fue cuando mi padre ya, fuimos a vivir a, a Copey de Cinco Esquinas, a Copey de Cinco Esquinas, y entonces ahí, era necesario que me pusieran otra vez en una escuela, porque ya, de ese lugar, de Copey de Cinco Esquinas, hasta Barrio de los Ángeles, me quedaba muy difícil, muy largo la escuela, y entonces, en la escuela de Cinco Esquinas no había campo, entonces me pusieron una escuela de República Argentina, en Barrio México, una escuela donde tuve compañeros, como el doctor Hernández Durán, en aquel entonces, el tremendo, el doctor Hernández Durán, le hacíamos tapón de chidero, era bajito, y yo también, era chiquillo, pero yo, yo no me dejaba de nadie, y caramba, si el doctor lo querían pegar, entonces, él me se varía de mí, chacón, chacón, mire, fulano, me va a pegar, entonces ya uno se iba a agarrar a la escuela, a la plaza de Barrio México, plaza Barrio México, que se llamaba, plaza de Nicolás Marín, porque ya, ya existía el equipo Nicolás Marín, entonces, después del recreo, nos íbamos, una barrilla ahí, que le hacían barrio al otro, y a mí, y el doctor Durán, siempre me veía yo, defendiendo, pero cuando yo siempre buscaba, el pleito para, para que yo peleara, siempre me traía un refresco, chacón, aquí le mandó a mi mamá, un refresco con un chayito, lo compartíamos, y esto está, hasta quinto grado, en la escuela de la República Argentina, no te miento, humilde, no está de aparte, eso está quinto grado, no puede seguir estudiando, por la mala situación, ya fue cuando mi padre, se volvió a meter en el 55, una contrarrevolución, y bueno, ahí lo volvieron a comer preso, le iban a, le iban a, 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 a fusilar cuando eso, y gracias al, al coronel, alfonso, monje Ramírez, que de hecho sea de paso, era pariente de mi padre, era alfonso, monje Ramírez, era primo hermano, de don Jorge Ramírez, del baño de Chiripó, don Jorge Ramírez, era primo hermano, de mi abuelita, Emilia Chacón Ramírez, no había un parentesco, con el mayor Alfonso, y papá se salvó, entonces otra vez, todo mi padre preso, y la situación fue tan grande, para nosotros, yo muy chiquillo, tuve que ponerme a trabajar, el primer trabajo que tuve yo, fue en una joyería, en la avenida central, se llamaba joyería Rose, y, me dijo, limpiar y barrer, y hacer mandados, ¿no hizo la secundaria? no, no, sinceramente, no hice la secundaria, se debe mentirte, correcto, yo lloraba, yo lloraba, a ver que mis compañeros, estaban en el colegio, y yo deseaba, yo decía, ¿no se pudo? entonces, se incursionó a trabajar, a esa joyería, sí, y resulta que me acuerdo, que me poníamos ready, a veces me encontraba, una cadena de oro, un anillo de oro, y yo llegaba, y decía, mira, don Abraham, lo que me encontré, que empleada más descuidada, saliendo de empleadas, ya después, yo llegaba, y le contaba a mi padre, mi papá estaba preso, yo llegaba los domingos, los jueves a visitarlo, los domingos, y yo le contaba a su papá, y usted, yo guarde, nunca toque lo que no es suyo, nunca toque lo que no es suyo, y eso se me pegó a mi la mente, y gracias a Dios, no es porque lo diga, pero fui siempre, todo lo que se pudo honrado, ya después, estos israelitas, ya me llevaban a almorrar a la casa, ya tenían casa en los dioses, y la cuestión es que, pasó el tiempo, y fue cuando ya, estuve trabajando, después en la cervecería, trago, en la trago, estuve como un año, ya, me hice mayor de edad, estuve como un año, estando en la trago, y fue cuando ya, me vine, salí del trago, y me fui a trabajar, al almacén Luis Ollé, y ya tenía como un año casado, y el vaso derecho, por cierto, ahí en el almacén Luis Ollé, conocí a, a Efraín Sánchez, ahí nos conocimos, la primera vez que yo conocí a Efraín Sánchez, Efraín andaba con un maletín grande, era el cobrador del almacén Luis Ollé, y el almacén Luis Ollé quedaba, diagonal a la iglesia del Carmen, entonces, yo empecé ahí como, como ayudante de camión, de llevante de reporte, y el brazo derecho de ese almacén, se llamaba doña Norma Fonseca, el esposo de ella, era el coronel Arias, estaba director de la policía del tránsito, y doña Norma se da cuenta de la situación que yo tenía, yo tenía dos chiquillos, cuando yo tenía a mi hija mayor, tenía como dos o tres años, y el que le sigue a ella, Eliezer, y me dice, doña Norma, ¿A usted no le gustaría chorar en el tránsito? Uy, claro que sí, me encantaría, le digo, ¿cómo no? Yo cuando veía a los tráficos parados en un cajón, aquel entonces no existía ni la palabra, ni la palabra semáforo, sino que se chapaba un cajoncito, que tenía los rótulos de pilsen y traue, las dos especerías que decían competencia, y entonces le digo, ¿cuántos años tenía usted? Tenía, tenía 19 años cuando eso, y claro que sí, le digo, ¿cómo no? Y caramba, entonces fue cuando, me dice, le voy a hacer una nota a Álvaro, me dice que es el director del tránsito, mi esposo, y caramba, a los 15 días, me hicieron un examen ahí, de redacción, y muchas cosas más, ah bueno, ya tenemos que necesitaba el sexto grado, yo no tenía sexto grado, ¿sí? ¿Había salido de 15? Sí, claro, entonces me fui al Ministerio de Educación, Capitán, déjeme nada más un segundito, vamos a hacer una pausa comercial, y ya regresamos, y ya regresamos, vamos a hacer una pausa comercial, Brisas del Valle, desarrollados artesanalmente con materias primas de origen vegetal, 100% biodegradables y compostables, amigables con el medio ambiente, fórmulas perfeccionadas por la experiencia, con más de una década en el mercado, productos de calidad para la limpieza profesional y desinfección de su hogar y lugar de trabajo, adquiéralos en los principales supermercados de la región y encuentre también nuestra línea Ocean Breeze, distribuya nuestros productos, llámenos al 8703-8457, Brisas del Valle, creados con conciencia ambiental. Tras las huellas de la historia. Continuamos en este programa, Tras las huellas de la historia, aquí en la pantalla de TV Sur Pérez Celedón, hoy directamente desde Buenos Aires de Punta Arenas, conversando, escuchando historias, parte de la vida del capitán Eliezer Chacón, Chaconcito. Bueno, eso, nos conversabas de, tenías el quinto grado solamente, hasta ahí llegué. cuando el esposo de esta señora, era la gerente de la almacén, quería ayudarte para que te metieras en tránsito. era buenísima gente. Ok, ¿cómo se hizo ahí? Entonces resulta que, bueno, de ahí, como yo no tenía sexto grado, entonces me tuve que ir al Ministerio de Educación, y me hicieron un examen, por suficiencia. Hicieron un examen por suficiencia, eso sí, yo en matemáticas estaba muy bien, en lengua materna, y ahí salía avante, salía avante con el examen, ya me dieron el título, ya me lo traje a la dirección del tránsito, cuando eso, la dirección del tránsito, estaba, estaba, ya lo habían pasado, primeramente la dirección del tránsito, estaba, en la plaza de la artillería, donde está el Banco Central ahora, y ya, lo habían, lo habían trasladado, costado norte de la sabana, costado norte de la sabana, al lado, al lado abajo, donde estaba el colegio Castela, ahí estaba el colegio Castela, casi ya donde está Alicia ahora, ahí estuvo el tránsito, y bueno, fue cuando ya, a los 15 días, un instructor del tránsito, ya me llevó a varios puntos de San José, a parar, a Tibás, a Palas, a aprender a regular el tránsito, en las famosas tarimas, donde eso ya te digo, no existía ni siquiera, la palabra semáforo, tuvieron que parar los carros, que pasara la gente, ya cuando pasaba la gente, se tenía que volver a un lado, para darle chance, donde había más tránsito, más fluidez, y así, estaba uno desde las 7 de la mañana, hasta las 12 del día, parado en ese cajón, a las 9 de la mañana, llegaba, en aquel entonces, el capitán valenciano, que fue jefe mío, Dios lo tengan la gloria, muy buen compañero, estaba en San José, estaba en San José, era jefe, de la, había dos pelotones, pelotón 1 y pelotón 2, y estaba el cuerpo, la motorizada, que era la parte, de los dos pelotones, y en aquel entonces, el capitán valenciano, y el capitán vadilla, en paz descanse los dos, eran los que se encargaban, el capitán López también, eran los que se encargaban de, 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 como se llama, de, 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 revisarnos a nosotros, durante el día, y, nos hacían, 20 minutos, mientras uno, iba a tomar café, y así estuvimos, hasta que por fin, como al, como a los, dos años de eso, ya me hicieron un examen, con las famosas motos, las, las famosas indian, que había, y las Harris Davidson, y el examen, se lo hacían a uno, desde el tránsito, ahí hasta, el rincón grande de Pavas, rincón grande de Pavas, en aquel entonces, era el basurero, donde botaban la basura, entonces, si iba uno, desde el tránsito, hasta el rincón grande, en moto, y en el rincón grande, había un sargento, del tránsito, supervisándolo a uno, como llegaba uno, y como arrancaba, y como se, regresaba, y así, hasta que, de ahí estuve, como, casi un año, una motorizada, fue cuando ya después, me mandaron a Cañas de Guanacaste, destacado, y en Cañas, estuve, antes de ser destacado, tuvo su entrenamiento, si claro, por supuesto, si, ya había uno tenido, no fue así que llegó, no fue que llegó, y una vez, a uno, le daban un entrenamiento, los oficiales de más categoría, de más rango, que ya tenían conocimientos, en cuanto a, con la policía del tránsito, algunos tuvieron la suerte, ir a estudiar a Panamá, a la, a la, a la, a la zona militar, sí, pero ellos, en aquel entonces, no sé qué fue lo que pasó, y no me mandaron, siempre había mucha, mucha orgullo, para serte sincero, e inclusive, habían becas, a los Estados Unidos, de esas becas, hubo un primo hermano mío, Oscar Rodríguez Johansson, entonces, Rodríguez Johansson, eran primos hermanos míos, llegaron muy jovencitos, de Naranjo a Palmares, y Oscar estuvo, el tránsito, fue uno de los pocos, que fueron a, a estudiar a, a la zona, perdón, a, a, cómo se llama esta escuela, en los Estados Unidos, a la West Point, y estuvo dos años ahí estudiando, vino, fue destacado, de tránsito en Grecia, después de ser destacado, fue diputado, fue diputado, se puede decir, que fue el brazo derecho, de don Oscar Arias, y, y la cuestión es que, si, ya te digo, muchos tuvieron suerte, ya después de que yo salí, otros fueron a estudiar a, a España, a usted, entonces los trasladaron, a la delegación de Guanacaste, y estando en, en, en Cañas, en Cañas, porque habían, habían varias delegaciones, habían en Cañas, sí, otras en Liberia, y otras en Nicoya, y estando en Cañas, cuando regresé, me dice el, el, el director Chacón, alíste eso, porque, porque, el Lurie va para, va para, el general, muchas gracias, mi coronel, le digo, estoy a la orden, y le mandaron, porque dice, habían, habían varios, ah bueno, fue cuando, después habían matado, al capitán Valenciano, y, habían habido, habían mandado varios, destacados, y ninguno, me quiso, quedarse en San Isidro, había muchos problemas, en San Isidro, cuando eso, daban hasta cuatro, montados en una moto, había muchos, muchos problemas, y entonces, más de uno, no, no quiso estar, ah bueno, hubo uno que, por cierto, era el teniente, Mata, teniente Mata, que dicho sea de paso, murió una hija, de la abogada, en Dominicali, entonces, él le cogió mala voluntad, al puesto, y renunció, y se volvió, ir para San José, entonces, fue cuando me mandaron a mí, y bueno, ahí, ahí llegué yo, carambas, ¿cuántos años tenía? ya yo tenía, cuando eso, vamos a ver, ya tenía como 26, sí, ya tenía como 24 años, cuando eso, a ver, sí, más o menos, de Cañas, lo mandaron para acá, usted tenía 26 años, por ahí, más o menos, sí, más o menos, perfecto, sí, y entonces, fue cuando, estuve en San Isidro, ¿cómo encontró eso aquí? ay, 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 ya te mandaban hasta cuatro, en una moto, sí, Chacón, mira, es que, tira, a la salida del, del UNESCO, hay un carambas, que se monta, se monta una moto, y se para de manos, mira que barbaridad, es un extricionista, para que las chiquillas lo vean, y, bueno, la cuestión es que yo estaba solito, solito, ahí en el tránsito, nada más con, con la ayuda de, ya había escogido a, a Gerardo Anchía, dicho sea paso, lo quiero mucho también, había escogido a Gerardo Anchía, y, y había muchachos Ramírez, que estuvo en Sinaí, Francisco Ramírez, ¿te acuerdas? Correcto. Sí, y la cuestión es que, bueno, me fui a, de veras, a la salida del colegio, y era cuando, viendo el tipo, haciendo piruetas en la moto, y mira, no te miento, me le guindé, la manivela, y me arrastró, como 30 metros, y se me rompió todo el pantalón, y, en verdad, los codos se me, se me rompieron ahí, bueno, casi, casi me mató ahí, haciendo la actuación, y la cuestión es que, todavía el tipo me hace así, ya yo me lo senté, y todavía me hace así, que iba a ver, iba a ver, va a saber, me decía, se dio a la funda, y como los cuatro días, me llama, en la guardia rural, porque la oficina del tránsito, estaba a la par de la guardia rural, ¿te acuerdas? Sí, claro, donde estuvo, y nadie, ahí a la vuelta de la municipalidad, claro, y como los cuatro días, me llama uno, el de los guardias rural, chacocito, ya le tenemos al motociclista, ahí detenido, le dicen diablos, es un carajo allá de Rivas, y de veras, ya llego yo, y estaba el tipo ahí, en vez, le digo, caramba, tarde o temprano, le digo, todo llega a su fin, no, mira, y ya vamos, y nada, ¿qué vas a hacer conmigo? esto va a quedar deteneble, le digo, caramba, y ahora vamos a ver qué se hace con usted, mira, y cuando, como una hora después llega el papá, el papá del muchacho, pobrecito, una persona buenísima gente, mire, matarse o matar a una persona con las payasadas que está haciendo ahí, no, téngalo por seguro, téngalo por seguro, que yo, 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 yo voy a poner, le voy a poner en su lugar, y de esto no va a volver a pasar, de veras, caramba, se fue todo agradecido, y como a los 15 años llegó el señor con unas sobaos, y como cuatro adaptados de dulce, todo agradecido, bueno, si su amiguísimo mío, como al mes me invitaron a la casa, a almorrar, y por último este famoso diablo, terminó siendo un gran amigo mío, se compuso, y así me pasó con más de una persona en San Isidro, más de uno, nos puse en su lugar, tuve amigos, te cuento, Frank, que para mí, San Isidro es el pueblo de mis amores, nací en Naranjo de la Juela, pero para mí San Isidro es el pueblo de mis amores, no lloro, pero me acuerdo, como decía mi padre, no lloro, pero me acuerdo, y ya te digo, quiero mucho a San Isidro, por mí hubiera trabajado toda la vida en San Isidro, pero ahí hubiera un problema, estaba director de tránsito, exactamente, y cuánto estuvo ahí, bueno, estuve en dos ocasiones, dos ocasiones, encargado del tránsito, pero esa primera vez, de compañeros, a quien recordás, con mucho cariño, con más cariño, con mucho cariño, recuerdo a Gerardo Anchía, a la historia de Darío Bumitri, Darío Bumitri, trabajaba en la Guardia Rural, y había llegado hasta el tercer año del colegio, y un día llegó y me dice, Chaconcito, quiero pedirle un favor, claro que sea Darío, con mucho gusto, que se le ofrece, que como, mira, y se vea, tengo que meter al colegio, nocturno al UNESCO, y ahí yo quiero seguir estudiando, para ver si saco el bachillerato, a ver si vos me das permiso, dime todos los días a las cinco, no, 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 con mucho gusto, no te vayas a las cinco, andate a las cuatro, la tarde, todos los días, Darío, con mucho gusto, y mira, eras, al tiempo sacó el bachillerato, renunció a la Guardia Rural, y se metió a la IJ, y Darío, que J, agradeció conmigo, que aquí, a veces, cada dos meses viene, me invita a un almuerzo, todos los días nos saludamos, buenos días, buenas noches, yo lo quiero mucho, son dos compañeros, que yo quise mucho, en el tránsito, aparte, de esto, las amistades, que aquí, que hice mucho en San Isidro, como Juancito Mata, Juancito Mata, el don Jorge Ramírez, del Chiripú, a mí me da vergüenza, yo llegaba a desayunar, y almorrar, y iba a pagar, no, 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 no es nada, ay, don Jorge, qué vergüenza, a lo mejor era primo hermano, de mi abuelita, don Jorge Ramírez, mi abuelita se llamaba Emilia Chacón Ramírez, eran de San Miguel de Naranjo, y eran parientes, también primos, del coronel Alfonso Mujer Ramírez, y bueno, yo lo quiero mucho, don Alfonso, perdón, quise mucho a don Jorge Ramírez, a doña Gilda también, le estuve mucho, mucho cariño, y así, por el estilo, hubo unas amistades tan grandes, en San Isidro, que si te contara el montón de gente, y esa primera vez, que estuvo usted, como director de tránsito, luego, dice que estuvo dos veces, ¿verdad? había salido, después me trasladaron a San José, a San José, a San José, y estuve, estuve trabajando en una casa presidencial, ah no, mentira, perdón, estuve, me mandaron a San José, y como a los, como al año, como a los tres meses, están en San José, y al tránsito, lo habían pasado, donde estaba la asamblea, la asamblea, la asamblea, la asamblea, el colegio, bueno, a la parte de la asamblea, la asamblea, tengo un colegio que hubo ahí, ahí pasaron el tránsito, y después descanse el coronel Lizano, no, yo ahí me dice, Chaco, me dice, caramba, cada 15 días tienes que estar viajando a Pérez de León, qué tirada, me dice, no quieres trabajar en la casa presidencial, y claro que sí, mira, me dice, que está haciendo falta de alguien que ponga orden allá, dice, en la casa presidencial, en el parqueo allá, porque el capitán que había, ya se pensionó, el capitán Cabero, nunca se me olvida el nombre de este muchacho, muy buena gente, y estaba don Rodrigo Carazo en la presidencia, sí, y me mandaron a, a, a poner orden en el parqueo, y como a los tres meses de estar en eso, don Rodrigo Carazo me puso en el cuerpo de seguridad, yo de guardaespaldas con don Rodrigo Carazo también, y bueno, ahí fue cuando, eran palabras mayores, claro, sí, cómo no, y fue cuando ya, después, ¿y cómo era ese patrón? buenísima gente, un hombre que nunca se veía haciendo mal, mal modo, siempre que llegaba a la casa presidencial, en lugar de decir mi capitán, ¿cómo está mi general? y siempre me hacía el saludo, y un hombre buenísima gente, para mí, uno de los presidentes más nobles que han habido, y la cuestión es que estuve un tiempo ahí, y fue cuando ya terminó el gobierno, Rodrigo Carazo, que por cierto, nunca se me olvida yo, a mí me tocó, de transporte con motor, recoger las licencias, que él había sacado de licencias de maquinaria, porque tenía una finca allá en la zona sur, sembraba un arroz, allá en la managuaria, déjeme un segunditito, capitán, vamos a hacer la segunda pausa comercial, y ya regresamos, con más de Tras las Huellas de la Historia, la mayor variedad de artículos novedosos, para el hogar y de uso personal, encuéntrelos en Importaciones Ludi, y Brisas del Valle, con nuestra amplia gama de productos de limpieza, para su hogar y oficina, al por mayor y al detalle, aproveche nuestras promociones mensuales, con la misma calidad y al mejor precio, estamos frente al parqueo del Banco Popular, en San Isidro del General, aproveche nuestro servicio express, al teléfono 8357-1414, en San Isidro del General, Tras las Huellas de la Historia, cuando éramos en este programa, Tras las Huellas de la Historia, bueno, muy interesante ese paso, este capitán, este Eliezer Chacón, Chaconcito, ahí en casa presidencial, cuando estaba don Rodrigo Carazo, que es, dicho de paso, estuvo usted en seguridad, sí señor, decía que buena persona, y le hacía mención, de Doña Estrella, de Doña Estrella, de Doña Estrella, de Doña Estrella, sí señor, luego, me decía algo de la guardia, tenía una finca, por este lado, aquí en la zona sur, ahí tuvo una finca, sembraba mucho arroz, y cuando él terminó, antes de terminar la administración, como 15 días antes de entregar, nunca se me olvida, que a mí me tocó irle a recoger las licencias, para manejar tractores, y chapulines, porque el hombre se ponía las pilas también, en la finca, se había manejando la maquinaria agrícola, sí, una persona magnífica, magnífica, magnífica persona, sí, ¿cuánto estuvo ahí en seguridad? Estuve como, casi que, como dos años, más o menos, sí, fue cuando ya después, volví al tránsito, volví al tránsito, y, y fue cuando ya, ya estuve, fue cuando la administración de, vamos a ver, después de Rodrigo Carazzo, estuvo, creo que fue, Don Chico, Don Luis Alberto Moje, hice mucha amistad con el doctor, con el doctor, eh, Mincho, Mincho, Benjamín Muñoz, Benjamín Muñoz, correcto, sí, ah, otra persona que yo aprecio mucho, Benjamín Muñoz, correcto, el jovencito Muñoz, lo quise mucho también, conmigo fueron excelentes personas, correcto, para entrar en este tema, tal vez, después de que estuvo, con Don Rodrigo Carazzo, también nos contaba, que estuvo en la embajada americana, de guardaespaldas, de, ah, pero, en la embajada americana, sí, fue en el 70, fue en el 70, en el 70, sí, en el 70, eh, yo salí del tránsito, mira, sí, le había pasado por encima a este, pero una vez de que saliste del tránsito, de último, no, no, ah, sí, claro, sí, en el 70, eh, francamente, eh, nos despedimos, fueron a varios, en aquel entonces, había mucha persecución política, y entonces, yo iba en una listica, ahí como de 8, que habían quitado, y salía el tránsito en el 70, estuve hasta manejando taxi de noche, en San José, y después de ahí, eh, caramba, se, vamos a ver, estuve trabajando en un almacén, usted era mariachi, ¿verdad? ¿Ah? usted era mariachi, para ser tercero, sí, pero miras que, hay una historia grande, no, 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 y traigo, y traigo colación, bueno, con Checosito, no puedo hablar muy, muy detenidamente con eso, traigo colación, porque era el bipartidismo, claro, y se daba en los dos, oh, cómo no, yo, ya tengo, de liberación, tu amistad es tan grande, te voy a contar una historia, es que una vez, trabajando yo ahí en San Isidro, coronado, en un operativo, claro, y estaré querido por, ah, sí, sí, claro, cómo no, paré a, a, a Mariano Jiménez, estaba jovencito, tenía como, cator, como 16 años, algo así, Mariano Figueres, Mariano Jiménez, lo paré, Mariano Jiménez, Figueres, Figueres, lo paré, y la cuestión es que, le perdoné la falta, ya, lo despedí muy, muy amablemente, se fue muy agresivo conmigo, pasaron los años, y, y fíjate vos que, estando yo en un operativo, allí a, donde estaba, estaba la tabacalera costarricense, para arriba donde está la corte, ahí se llamaba, barrio Peralta, para arriba del barrio González Laman, se llama barrio Peralta, ahí yo en esa cuesta, un viernes en la tarde, parando carros, y paro en la camioneta, y ya, la orillé, y, siempre yo tenía por costumbre, buenas tardes señor, o buenos días, me permito su licencia, por favor, venía un muchacho, con tres muchachos más, y ahí se quedó, el hombre mudo, y, y uno de ellos, que venía a la par, me dice, mire, él es el, ese hijo del doctor Calderón Guardia, y, me sorprendí, le dije, usted sí, el doctor Calderón Guardia, sí, claro, me dice, no me le parezco, claro que sí, le digo, hay mucho gusto de conocerlo, y, casi le doy un abrazo, y, me dice, ¿por qué usted, conoció a mi padre? mi padre, le digo, estuvo con su papá, le digo, contra la revolución, y la contra la revolución, Nicaragua, y, mucho gusto, le digo, sí, mire, perdón, y yo le pedí su licencia, su licencia a conducir, mire, si la verdad es que, el coronel Fonseca, es que me está haciendo la gestión, el coronel Fonseca, el que estaba en ese entonces, director, el coronel Fonseca, me está haciendo la gestión, él tiene conocimiento de mi licencia, bueno, está bien, le digo, váyase, le digo, pero, con mucho cuidado, le digo, yo me los acompaño, le digo, yo voy a hablar mañana con el coronel Fonseca, sí, me hace el favor, me dice, hágame el favor, otro día sábado, llego yo, ya, me encuentro con el coronel Fonseca, ya te digo, cuando estábamos, justo al norte de la sabana, en aquel entonces, no existía transporte, todo, sino que todo estaba, dentro de la dirección del tránsito, director del tránsito, era el que firmaba las licencias, y, todo eso, las revisiones, y la cuestión es que llego y me encuentro con el coronel Fonseca, mi coronel le digo, disculpe, quería contarle algo, sí, chacosito, qué pasó, mire, le digo, ayer paré al hijo del doctor Calderón Guardia, me dijo que usted tiene el conocimiento de la licencia de él, uy, sí, 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 caramba, sí, sí, Junior, mire, chacón, por favor, para ella diga a la secretaria, qué pasó con la licencia de Junior, ya me fui de la secretaria, y ya le pregunté, le dije, sí, mire, dice, aquí está la licencia de Junior, dígale al coronel Fonseca, que nada más le hace falta la firma de él, bueno, ya me trajo y le llevé la licencia del coronel Fonseca, y con él, aquí está la licencia de Junior, ya la firmó, ya cómo, y usted sabe de bien el doctor Calderón Guardia, no, le digo, pero usted me da la dirección, yo con mucho gusto, yo llego, mire, dice, usted con el cine de California, sí, claro que sí, bueno, detrás del cine de California, 25 metros al este, a la derecha de una casa blanca, así, 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 por favor, me dice, vayan y se lo entregan, bueno, ahí me fui, ya llegué a la casa, toqué, me salió una chorita ahí, una mexicana, sí, le, ¿qué se le ofrece? le digo, disculpe, se encuentra el hijo del doctor Calderón Guardia, él no está, dice, pero está el papá, fue como tres meses antes de morir el doctor Calderón Guardia, y, ahí, salió el doctor, qué hombre más noble, viera, qué hombre más noble, y qué humildad, primera vez que yo lo conocí, pase adelante, me dice, ¿qué se le ofrece oficial? el doctor le digo, que aquí traigo la licencia de su hijo, uy, qué dicha, qué dicha, por cierto, que me contó que ayer lo paró un inspector de tránsito, sí, le fui yo exactamente que lo paró, uy, me dice, siéntese, siéntese, le dice la, a la sirvienta, por favor, tráigale un cafecito al oficial, me ha traído un café, me ha parecido con unos bizcochos ahí, viera qué hombre más noble, primera vez que yo conocí al doctor, porque yo lo había visto en, los panfletos, los vivas que pegaban en las casas, eran una bandera azul, azul, amarillo y rojo, y la cuestión es que yo solo en eso, los había visto yo, pero ya él estaba mayor, ya había, andaba con banteojos, en el 55 había perdido un ojo, y doctor, aquí está su licencia, la licencia, perdón, de su hijo, mira qué agradecido estoy con usted, la cuestión es que me despedí de él, y manejé y pasó el tiempo, fue cuando, como a los 15 días, yo digo que me tocan, el pito de un carro, estaba yo por la, en la avenida central, allá por la tienda La Gloria, y cuando voy viendo a 50 metros, me estaba pitando un carro, ahí un, un Mustang rojo, me abrimé a ver qué era, qué era, me hacían así con la mano, ando viendo que era, Junior, venga acá, don Eliezer, ya se ve hasta el nombre, amigo, venga acá don Eliezer, me dice, mira qué agradecido estoy con usted, me dice, caramba, me dice, cómo hago para recompensarlo, no, 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 con mucho gusto, a mí fue un honor muy grande, le digo, conocerlo hasta ahí, conocer a su papá, me dice, cómo hago para recompensarlo, es que no, yo quiero recompensarlo con algo, me dice, no le gusta el fútbol, claro que sí, me gusta bastante el fútbol, pues mire, le voy a arreglar 10 entradas, el domingo juega, juega la liga contra, contra el Ediames en el Estadio Nacional, ah no, contra Zapriza, y nunca se me olvida, le partí, las entraditas, hay unos, a unos vecinos míos en la casa, y me llevé a mi hermano, que me seguía a mí, y la cuestión es que nos hicimos, amiguísimos, fue cuando ya vino el 70, salí yo del tránsito, y duré tiempo de verlo, ah bueno, como no sé, me hace de eso, fue cuando murió el doctor Canderón Guardia, murió el doctor Canderón Guardia, que he dicho, se pasa el entierro más grande, que ha habido en Costa Rica, desde la iglesia, la catedral, hasta el cementerio general, un gentil, casi un millón de personas, cuando eso, y la cuestión es que, ya yo salí del tránsito, duré como tres años, sin verlo a él, Dios mío, fue cuando ya, se me recibió la oportunidad, de comprar una finqueta, ahí en Dominical, en la alfombra, donde ya mantiene amaste, esa finca, era de un primo hermano mío, que tenía mucha plata, tenía fincas en San Carlos, en todas partes, esa finca la tenía abandonada, llegó donde mi mamá, mi madre era tía de él, el tipo este, se llamaba Juan Pérez, dice, ay tía, ¿qué hago? dice, caramba, ya no hay yo que hacer con una finca, que compré allá, en general, y estoy con ganas de venderla, a ver a quién se la vendo, y Juan dice, por qué no se la vende Eliezer, yo había ido, yo había ido a ver varias fincas, pero vea que el quijote, que el quijote es más grande, yo jugando el quijote, según cinco, iba a ver varias fincas, pero yo cuando, ya había estado, estaba allá, cuando había sido una embajada americana, ya había estado trabajando una embajada americana, y como anduve por todo el país, cada día me enamoraba más del campo, hay un dicho que dicen que uno es del campo, y el campo nunca sale de uno, y yo era uno de esos, y yo deseaba tener una finca, había hecho las vueltas cuando eso se llamaba El Irco, y de ahí, pues ahora tenía otro nombre, y yo me dijo, cómo hago, voy a hacer una finquita, y fui y hice las gestiones, y qué, todo era, es por política, tenía que ser un amigo de un diputado, de una persona llegada a la institución para que se le hiciera el favor que uno estaba buscando, y la cuestión es que entonces, ya mi primo hermano fue a ver la casa, en Ativo 2, y yo tenía como, como, seis años, siete años de vivir en esa casa, esa casa fue también por una historia política, política que la pude conseguir, y la cuestión es que, ahora me vas a preguntar, ¿por qué fue esto? la cuestión es que entonces, a mi primo le gustó la casa, en aquel entonces dominical, duraba uno casi tres horas para llegar, porque el camino era puras piedras, había, los empresarios que habían eran papi Fallas y Manuel Fallas, dos hermanos, tenían esa línea, y por cierto, hasta la habían abandonado, duramos como tres años, sin servicio, fue cuando se metió a aquel muchacho blanco, y se metió ahí, y a los tres meses, para inventarme una carretera, ya el hombre ya no tenía, dos cosas, sino que ya tenía como cuatro, y ya se extendía hasta Tepos, y la cuestión es que, esa finca era, eran 36 manzanas, una finca lindísima, y yo me enamoré de la finca, cuando yo veía la, que película de la casa de la pradera, y ya sé yo, ¿cuándo voy a tener una finca?, ¿cuándo voy a hacer papel, de ese tipo que se llama la película?, la cuestión es que, yo no tenía plata, tenía que pagarle la plusvalía a Limbo, a mi primo le gustó mucho la casa, y yo quedé enamorado de la finca también, y habían como 20 cabezas, ganado, ganado brama, que él había traído de, ganado nuevito, que había traído de Grecia, y la cuestión es que, dice mi primo, está bien, yo le cambio la finca, pero se enseña el ganado, se la cambio por la casa, y digo yo, Dios mío, ¿cómo hago para hacer el, el trato con él?, yo la plata para pagar la plusvalía, y la plusvalía de la casa, la casa me ha costado, me he, 36 mil pesos, y la plusvalía había, subido a 45 mil pesos, y entonces, Dios mío, digo, ¿qué hago?, ¿qué hago?, ¿qué hago?, Dios mío, ¿qué hago?, y no, ya yo qué sé, cuando eso me acordé, de una amistad, y yo le había ayudado cuando estaba jovencito, y me voy a buscar esa amistad, ya estaba a punto de serse abogado, y él tenía la oficina, en el paseo de los estudiantes, había un abogado, Pillo Vargas, que era el apoderado de él, llegué a buscarlo, y llegué, y ya se acordaba del nombre, y me dijo, Chacón, Chacón, ¿cómo está?, y caramba, le digo, muy bien usted, y me dicen, ¿qué puedo servir?, y le digo, ya le conté la historia mía, de la finca, que yo tenía que pagarle tanto, que necesitaba hacer un préstamo en el banco, y le decía, Chacón, si yo tuviera esos 40 mil pesos que usted necesita, y una vez se los doy, y me dice, pero vamos a hacer una cosa, le voy a hacer una carta para el gerente del Banco Nacional, y va a ver que todo va a servir bien, de veras, llevé la carta al gerente del Banco Nacional, y a los ocho días, estaba el perito conmigo allá en Tinamaste, en la alfombra, viendo la finca, me dice, no hombre, esta finca está buenísima, está baratísima, en ese precio que, que ya están valorando, y me dice, el ganado también, yo no sé si también el ganado, le voy a ver que se puede hacer, no, no me dice, haga la vuelta, una vez me firmó, y a los 15 días, me llamaron al Banco Nacional, para darme una plática. Permítame un segundito, hacemos una pausa comercial, y ya regresamos. Si quiere conseguir productos novedosos y exclusivos, visite Importaciones Ludi, somos importadores directos, visite nuestra sala de exhibición, y haga sus pedidos al mayor y al detalle, hacemos envíos a todo el país, encuentre también nuestros productos Brisas del Valle, con certificación de biodegradabilidad, llámenos al 8357-1414, y visítenos en Facebook, Importaciones Ludi, y Brisas del Valle, o Seambres. Tras las Huellas de la Historia Continuamos en este su programa, Tras las Huellas de la Historia, con el capitán Eliezer Chacón, hoy directamente desde Buenos Aires, en esta grabación de Tras las Huellas de la Historia. Don Eliezer, bueno, su paso por la función pública ha sido muy exitoso. Gracias a Dios. Se siente realizado usted por su labor que ha llevado a cabo, en los diferentes departamentos. Estuvo también en la Embajada Americana, con su paso por el tránsito, su paso con un expresidente muy enriquecido. ¿Se siente usted con...? Magníficamente, claro que sí, bendito sea Dios, todo lo he logrado. Valora la amistad que logró adquirir en esos... Cómo no, claro que sí. Tanto de un partido como de otro, yo tengo amistades carambas, como el doctor Muñoz, Juancito Muñoz, bueno, muchos en San Isidro que yo estimo mucho, los valoro mucho. Don Jorge Ramírez, ya le digo, aparte éramos parientes, lo quise mucho. Bendito sea Dios, todas esas amistades las valore bastante. Correcto. ¿Usted fue primo del doctor Rodríguez Zulate? Fuimos primos hermanos. Sí. Hay una historia, vieras que yo legítimamente debía ser Rodríguez, más bien. Debía ser Rodríguez. Resulta que... Vamos a ver si le entramos un poquito rápidamente para que... Resulta que mi abuelito se llamaba Eliseo Rodríguez Chacón. El papá de mi abuelita, el papá de mi abuelita, era primo hermano, perdón, era hermano de la mamá de mi abuelo, Eliseo Rodríguez. Y entonces mi abuelo, siendo casado, se enamoró de su prima hermana y de sus amores, nació una tía mía y nació mi padre. En aquel entonces le quedaban con los apellidos de la madre. Pero sí, ya te digo, legítimamente debía ser Rodríguez. Y entonces fue cuando ya llegamos a vivir a Pérez de León, ya me encontré con todos mis primos hermanos, los Rodríguez y Johanzos. Entonces Rodríguez y Johanzos que son primos hermanos, amigos e hijos de Arturo Rodríguez. Uno de los primeros que llegaron a Palmares. Y el otro, tío mío, Hernán Rodríguez, el papá del doctor Rodríguez, el doctor Rodríguez y Late. Y ya mi abuelo ya tenía como dos años de haber comprado todo lo que llaman Quebrada Onda. Es una finca grandísima, Quebrada Onda. Y fue cuando él se trajo a los Jaras. Se trajo a los Jaras para que le llevaran a esa finca. Y se trajo a otras personas más de naranjo. Y bueno, la cuestión es que ya te digo, esos Rodríguez y Johanzos entre ellos estaba que yo te mencioné Oscar Rodríguez y Johanzos que fue diputado. Sí, señor. Los quiero mucho Rodríguez y Johanzos que hubo una hermana de ellos que conmigo era como una hermana Flor Rodríguez y Johanzos. Tal vez vos te acuerdas que trabajó en las horas y en ahí. Es la mamá de Martín Fonseca. Esa es prima hermana y yo la quise como una hermana. Fue buenísima gente. Ella venía cada mes aquí a visitarme. Dicho sea de paso, murió accidentalmente. Sí, ya te digo, esa es la historia mía. Y hay otras cosas más que caramba, que desearon bastante tiempo para poderlas seguir contando. Sí, su paso por el cantón de Pérez y López como oficial de tránsito pues se sintió muy complacido. Fue cuando ya te digo, compré esa finca y estuve tiempo trabajando nunca había agarrado una pala en un cuchillo y ahí estaba yo desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Sí, aún recuerda el paso del buen amigo Alfaro también que falleció, ¿verdad? Alfaro trabajó conmigo en tránsito. Menita en paz descanse también. Ya te digo, Gerardo Anchía, Mitri fueron compañeros míos aquí el muchacho de Repunta ¿cómo es que se llama este muchacho? Trabajo conmigo también en tránsito ahí, ahí, ahí se me dio el nombre. Bueno, estaba Raymond también, Mejías. Estuvo Raymond con usted. Sí, Raymond sí estuvo también la historia que te conté yo. correcto. Muchas veces era más que quise bueno, voy a contar la historia de Raymond, vivo muy recetivo con Raymond. Uno que yo quiero mucho es a Olman Vargas, no el licenciado sino el tráfico. El tráfico. A Olman, le tengo mucho cariño a Moreno, Milton Moreno. Esos fueron muy buenas personas. Hubieron gente muy buena ahí en el tránsito. San Isidro del ayer viendo el desarrollo del cantón de Pérez Celedón, ¿cómo lo ve usted? Bueno, ha desarrollado una barbaridad de la gente de San Isidro, gente muy dinámica. Imagínate, yo me pongo a comparar a Buenos Aires, es como 200 años más viejo que San Isidro. Sí, porque usted tuvo la oportunidad de ver el San Isidro del pasado. Y San Isidro tiene un avance grandísimo. Gracias a Dios a la gente dinámica que ha llegado a San Isidro. Hay ese progreso que se puede palpar ahora. Sí, pero ya te digo, yo conocí San Isidro y ya te digo y llegué a ese hotel que quedaba frente en el parque ahora que cuando hace el parque era en la plaza. Un poquito a la parte donde está el cine fue ahí, estaba ese hotel. ¿Alguna alegría suya en su vida? Bueno, para ser sincero, la alegría mía más grande fue cuando estando yo, se puede decir que me habían castigado por un problema que tuve en San Isidro, me mandaron todos sus cuatro años a Río Claro. A mí me tocaba en el lugar ya vivía en San Pedro, levantaba a las tres de la mañana para llegar a pie hasta Santana a ver quién me llevaba a Río Claro y estuve esos cuatro años en Río Claro y la alegría más grande mía fue cuando me llegó un telegrama de la casa presencial. señores, Elías El Chacón preséntese a la oficina porque usted va a ser chofer mío. Esa fue la alegría más grande cuando Rafa quedó presidente y me mandó a llamar a la casa de él y por cierto que fue una sorpresa para los tráficos que estaban ahí que le iban a escoltar a él al estadio y a mí me tocó escoltarlo a él de la casa al estadio nacional en aquel mes que había sido el doctor Calderón Guardi estuve con él como ocho días manejándole fue cuando ya llegó Puro lo famoso Puro es que se me dio el nombre de Puro y llegó un salvadoreño que había sido chofer de él cuando él era ministro de religiones exteriores salvadoreño que se llamaba David había sido luchador entonces me dice Rafael el día sí yo quiero que usted siga trabajando con nosotros pero caramba ya tengo a Puro y tengo a David yo quiero que usted sea el chofer de una persona que yo quiero mucho y no quiero que le pase nada a esa persona sino con mucho gusto en los frenajes y ahí yo había pasado un curso de protección de inatarios cuando yo estaba en la embajada americana un curso de protección de inatarios con un encargado del FBI y yo tenía experiencia en protección de inatarios y me dice yo quiero que sea el chofer de esa persona y fue cuando yo le seguí manejando a Rosarito la única hermana que le quedaba a Rosarito le decían la peque la pequeña la pequeña estuve con ella y fue cuando ya un día estaba yo cachineando el carro de 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 doña Rosarito cuando llegó a la final de aquí de Pérez Celedón en una exposición que hubo una exposición granera y me dice chaco Eliezer Eliezer vengo de Pérez Celedón y traigo una noticia muy buena para usted ¿qué fue don Rafael? ¿qué fue? mire dice que la gente lo está pidiendo hasta en San Isidro muchas personas llegadas al partido me estaban pidiendo y fue cuando me vine para San Isidro de nuevo y ahí me quedé hasta el día que yo renuncié pero siempre después de esa perdón capitán después de esa renuncia ya en su ocaso ya tranquilo le quedó haciendo falta así el trabajo ah sí claro que sí yo me soñaba carambas con el tránsito el tránsito de tu de tu me tanto tanto cariño que usted no se imagina yo me acuerdo carambas las situaciones que pasamos en el tránsito cuando yo llegué a San Isidro no tenía muchas veces un carro para trasladarme a atender un accidente muchas veces tenía que ir donde el doctor don Mario Bonilla el dueño de la bomba de Texaco que me prestara el carro para ir a atender un accidente fue cuando me tocó atender ese accidente del Cerro de la Muerte se dio la buseta y un bus eso le iba a preguntar si estando usted destacado de tránsito director regional que recuerda el accidente creo que fue el Cerro el más el más bravo de los accidentes que han habido en el Cerro lo más grande cuando yo llegué había 13 muertos 13 muertos que no te puedo volver a contar los cuadros que vi hoy porque eran determinantes e impresionantes ya los Cerro se los llevó para unos a Cartago otros a Juan de Dios y otros a Pérez Celedón al Escalante Pradilla ¿recuerda usted el asunto del accidente en la vuelta a las monjas? yo me acuerdo primeramente fueron tres monjas venían de San Carlos y para cerrar con mucho de oro hubieron varios accidentes y a los años otras monjas seguras venían hablando y pa hubo otro accidente ahí pero no quedaron heridas nada más entonces se ganó esa curva la curva a las monjas kilómetro creo que era el 61 si no me equivoco la vuelta a las monjas en esa carretera había accidentes vea tu bosque de Franklin yo llegaba a tener un accidente en la noche y ahí ¿dónde está el accidente? no se vea por ningún lado me decía la persona que hay un montón de cuáles quebrados cuando uno veía el carro en el guindo eran accidentes bravísimos otra vez un accidente me acuerdo que un bus un camión cargado de cemento nada más el camión en el guindo y nada más se veían los trillos de cemento así donde se agarraban el cemento varias casillas si no había accidentes tremendos tremendos de mortales lo mismo que en el alto de San Juan también otro lugar donde habían bastantes accidentes usted como máxima autoridad que juega en el campo del tránsito ya para ir finalizando algún mensaje que es dejarle tanto a conductores como a los peatones ¿verdad? claro que sí yo creo que siempre caramba cuando hay un accidente de tránsito yo siempre me pongo a pensar caramba ¿cómo es posible esto que está sucediendo? si uno maneja no debe tomar ese es el eslogan que había antes si usted maneja no tome caramba si está manejando que se valga de una persona que lo acompañe algún conocido pero no maneje para el carro en un solo lugar y evite un accidente mortal eso es lo que yo le recomiendo a los choferes que sean prudentes en el manejo que no cobran más de la cuenta dicen que el temucho corre pronto para piernas que yo atendí muchos accidentes debido a la velocidad y yo muchas veces le daba consejos a las personas una vez estando bien lo claro con el radar un señor como a 120 ya lo paré había dos compañeros conmigo por cierto que uno de esos compañeros que está el ministro de seguridad pública ahora era de honor siempre andaba conmigo en una grúa del tránsito y chacón chacón como viene paramos y le dice la señora al chofer ves yo te lo decía que ibas a tomar con tráfico ya lo paré le dije señor me permite su licencia por favor y ya lo veo y me dice la señora hágale el parte hágale el parte por favor hágale el parte para que no vuelva a hacer esto y le digo mire señor le digo si no yo debía hacer el parte pero no se lo voy a hacer por favor le digo pero no vuelva a hacer esto no vuelva a hacer esto por favor le digo mire que pudo estuvo a punto de estrellarse el gai de camino mira y a los ocho días llegó ese señor llegó con una manzana con una caja de manzanas y una botella de Matosalén señor caramba ¿qué le pasa? mire yo fui el chofer que se paró allá ¿se acuerda? es por 37 y vengo agradecido y mire tenganlo por seguro que yo no vuelvo a manejar a más de 60 no se puede mezclar ¿qué concepto le teme a la muerte usted? así rápidamente para ser sincero no no le temo a la muerte siempre todas las noches me oro le pido a Dios que si tengo que amanecer muerto que me perdone las cosillas malas que yo he hecho y que me y que me valore las cosas buenas también que yo he hecho y que me acompañe a todos mis hijos que quedan vivos mis nietos que es lo que más adoro y mis nietos ya te como te repito tengo 27 nietos y tengo como 14 o 16 mil nietos ¿cómo quiere que se le recuerde? pues caramba ojalá me recuerden con el cariño que yo le tengo a la gente para mí todas las personas son buenas así es para mí todas las personas son buenas y ya te digo yo a Pérez el hombre lo llevo en el alma y que muchos me perdonen si en algo les falté Chaconcito muchas gracias Franklin que Dios te bendiga muchas gracias por haberme tomado en cuenta en este gran programa que da una vuelta a todo el país muy amable muchas gracias hemos conversado con el capitán Elías El Chacón conocido como Chaconcito gracias muy buenas tras las huellas de la historia personajes vivencias anécdotas